Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Virginia de Arte en Mosaico, bienvenidos a mi canal. Y hoy vamos a trabajar, vamos a hacer con pintura latiza nuestros propios mosaicos o tecelas. Hoy vamos a aplicar esta pintura que tiene muy buena adherencia sobre el vidrio. Vamos a trabajar básicamente con vidrio, lo vamos a pintar, lo vamos a cortar y vamos a hacer nuestro propio material. Las pinturas latiza vienen en muchísimos colores, hay una gama muy amplia y son maravillosas a la hora de trabajar con vidrio porque su adherencia es excelente y nos permite pintar el vidrio, cortarlo y después poder trabajar en mosaico. Yo les voy a mostrar, esto es alguno de los colores, miren lo que es este verde manzana, es hermosísimo. Después tenemos en tonos marrones, este que es entre fucsia y rojo. Y les voy a mostrar que con vidrio pintado podemos trabajar y hacer obras completas. O sea, podemos hacer todo un cuadro completo trabajando con vidrio pintado y trabajando en distintas medidas. Podemos cortar cuadraditos, cortar piezas más grandes. Bueno, esto es íntegramente en vidrio y van a ver que tiene un brillo espectacular porque el vidrio da ese aspecto tan suave y con ese brillo inigualable. Bueno, ¿con qué vamos a trabajar hoy? Yo les había dicho en la semana, les había comentado tanto en Face como en Instagram, que vayan guardando vidrios. Vidrios usamos el clásico, el común, que se utiliza para las ventanas. Esto es así, ¿ven? No, ahí se ve menos. Ahí. Esto, si ustedes van a las librerías, llevan una cajita del vidrio, se los va a guardar porque estos son los retazos que ellos tiran. O sea, de cualquier forma les va a servir. Si tengan en cuenta el tema del espesor. Lo ideal, a mí el vidrio que más me gusta trabajar que es este, que es el de 3 milímetros. Si no está el de 2, que es el más finito de todo, y hasta 4. Ya de 5 milímetros es como demasiado grueso y cuesta mucho cortarlo. Bueno, sobre todo si recién se están iniciando. Entonces, lo ideal es entre 2 y 3, y hasta 4 puede ser. Pero ya si es más grueso, les va a costar un poco. Y por ahí, a veces piensan que el cortante no funciona, o que ustedes no saben cortar. Arranquen con los vidrios más finitos, entonces les va a ser más fácil y evitan esa frustración que a veces nos pasa. Que van a decir, no sé cortar, no voy a aprender nunca. No, no, no. Si se puede, solo práctica y buscar por ahí el material adecuado cuando uno recién se inicia. Cualquier forma, ven que yo tengo pedacitos así. Esto es todo resto. ¿Con qué vamos a trabajar? Yo voy a trabajar con este color marrón. Que es un color madera, un marrón madera muy bonito. Y simplemente utilizamos esponjitas. Yo utilizo las esponjitas de la cocina, de la de lavar los platos. Cuando ya no me sirven más para lavar los platos, bueno, las guardo, les saco la partecita de color, el verde, o a veces vienen rosa. Esa parte se la saco, la corto al medio y esas esponjitas guardo en cantidad. Y cada vez que voy a pintar utilizo eso. Entonces, vamos a pintar con esponja. No utilicen pincel porque el pincel les va a dejar las marcas, les va a dejar las líneas. Y entonces no va a quedar algo parejo. Toman un poco de pintura y van a esponjear así por todo el vidrio. Le dan una capa pareja, pero fina. No acumulen pintura. Porque si ustedes se acumulan pintura, cuando esto se seca y van a cortar, a veces puede hacer que la pintura se salte. Es preferible darle dos manos, pero que sea una capa fina. Una capa fina y uniforme. Yo le voy a dar a todo el vidriecito y se los voy a mostrar. Así. Quedó una capa fina y ven que yo lo doy vuelta y está cubierto, pero le hace falta otra pasadita para que quede bien, bien cubierto con un color bien uniforme. Si ustedes quieren mezclar colores perfectamente, podrían agarrar otro tono y con la misma esponja van poniendo dos o tres colores y el vidrio les va a quedar todo esfumado. Eso queda muy, muy lindo también. Entonces, ¿qué hacen? Le dan una pasadita. Con esponjita, dejan secar muy bien. Si quieren, lo pueden acelerar con un secador de pelo. Le dan otra pasadita y lo dejan secar bien. No se apuren en cortar el vidrio si el vidrio todavía tiene la pintura fresca, porque ahí sí que se les va a salir. Lo dejan cuando está bien sequito. Ustedes pasan la mano, la mano no se les ensucia, la pintura no se les corre. Bueno, ahí es el momento donde podemos cortar el vidrio. Yo les voy a mostrar, miren, la variedad de colores que podemos hacer. Tengo este color turquesa en amarillo, un violeta, blanco, este rosa chicle que es hermoso, este es un azul celeste. Hay infinidad de colores, inclusive las pinturas a la tiza, la pueden mezclar entre sí y pueden armar otros colores diferentes, otra variedad, otra gama. Hacen mosaicos con... Muchas veces me pasa que mis alumnas me piden, cuando trabajamos con venecitas, el color rosa. Y el color rosa no viene, y si viene, por ahí es alguna línea especial, alguna línea importada, pero muy difícil de conseguir. En el común de las venecitas el fucsia no viene. Siempre se busca ese color. Bueno, con el vidrio pintado lo podemos solucionar. ¿Qué vamos a hacer una vez que esto está bien sequito? Yo acá les voy a mostrar qué hice con el verde manzana. Importante, algo que me olvidé, mala mía, retrocedemos al principio. El vidrio, antes de empezar a pintarlo, yo porque ya lo había hecho y me olvidé de decírselo. Antes de empezar a pintar el vidrio con la pintura a la tiza, lo limpian muy bien con alcohol para desengrasar. Me olvidé de decírselo, mil disculpas, pero siempre, antes de pintar, lo desengrasamos con un poquito de alcohol. Ahí está. Ahí está. Bueno, me acordé ahora. Ahora, cuando esto está bien seco, ven, que yo le paso la mano, la pintura está bien adherida del lado del derecho, o sea, del lado de la pintura, no, del otro lado, donde yo tengo el vidrio liso, sin pintura, lo limpio un poquito con alcohol, porque muchas veces cuando uno pinta con esponja del otro lado, a veces la bandejita se ensucia un poco y ensuciamos el vidrio del otro lado. Ahora, para cortar, para cortar tenemos dos opciones. Podemos usar el cortante para vidrios y usamos, acá tengo la cuadrícula importada, esa que una vez le enseñé a hacer, con una hoja blanca, hacen las líneas de dos centímetros de una, así les queda la cuadrícula armada. Un poquito de contact encima para proteger y, bueno, usan para poder ver, para no tener que estar marcando el vidrio con la regla. Entonces, directamente apoyan sobre la cuadrícula y ahí pueden hacer los cortes rectos. Yo voy a cortar esta tira al medio para que no sea tan larga y no me moleste. Paso el cortante, siempre el cortante con el lubricante adentro, puede ser aceite de bebé o vaselina líquida, nunca corten en seco, si no ponen el lubricante dentro del tanque, lo que hacen es humedecer la punta, lo dejan, antes de empezar a cortar, lo dejan sumergido un par de minutos, pero nunca utilicen el cortante con la punta en seco, porque así lo van a dañar. Una vez que marqué, pinza separadora, como siempre les indico, el tornillo hacia arriba, la línea del medio es la línea que tiene que seguir el corte. Yo hice el corte en este sector, entonces la línea va a seguir la línea de corte que hice recién con el cortavidrio. A ver ahí, aprieto en el medio y ahí separo. Siempre, siempre se corta del lado del vidrio que no tiene la pintura. Nunca del lado pintado podemos pasar el cortante para vidrio. Primero porque vamos a rayar toda la pintura. Y segundo porque vamos a dañar el cortante y no se va a realizar el corte porque la pintura va a frenar el cortante. Siempre se marca y se corta del lado del vidrio que no tiene pintura. Eso ténganlo en cuenta porque si no van a rayar el vidrio, van a estropear el cortante y el corte no se va a hacer. Bueno, yo marco así varias líneas para mostrarles. Pero bueno, esto es muy sencillo. Igual fíjense que en mi canal hay un video en donde especialmente indico cómo cortar vidrio. Hice un video exclusivo de esto. Así que búsquenlo que ahí les enseño bien el paso a paso y todos los secretitos. Entonces, una vez que yo marqué, ahí se ven las líneas que yo hice. Con el cortavidrio, pinza separadora y separo. Pero bueno, y así voy armando todos mis mosaiquitos de 2 centímetros de 1. Pueden cortar, miren acá yo tengo unos triángulos amarillos. Pueden cortar la forma que ustedes quieran. Importante cuando vamos a usar estos vidrios para hacer un mosaico. A ver, yo les voy a traer el cuadro nuevamente. Siempre, siempre, siempre debo pegar el vidrio con la pintura hacia abajo. Hacia arriba debe quedar el vidrio liso. La pintura debe estar por debajo. Si ustedes lo pegan al revés, ¿qué va a pasar? El vidrio va a estar opaco porque va a tener pintura. Y cuando ustedes pasan la pastina, esa pintura la van a arrastrar con la pastina y el vidrio va a quedar transparente. Siempre, siempre, siempre la pintura hacia abajo. ¿Qué pegamento utilizamos? Bueno, no importa que sea vidrio. Si pegamos sobre madera, hacemos un repaso con la de carpintero. Si pegamos sobre chapa, pegamento siliconado. Y si pegamos sobre cemento, el pegamento para cerámicos. No es aconsejable utilizar el vidrio pintado en el exterior porque el sol lo deteriora y los va a decolorar y les va a volver el vidrio transparente. Y a veces, muchas veces puede hasta filtrar la humedad y hacerse manchitas de humedad. Nunca usen vidrio pintado en el exterior porque no tiene mucha vida útil. Ahora, en algo que quieren hacer para adentro, una bandeja, un cuadro, bueno, lo que se les ocurra, en el interior sí. Tampoco es aconsejable utilizar vidrio pintado cuando hacemos un trabajo para el baño porque es una zona que tiene mucha humedad por la ducha. Entonces, ahí tampoco. Ahora, si vamos a hacer un espejo o la base de un banitori en un antebaño, bueno, ahí puede ser, pero no donde tenemos la ducha. Y tampoco utilicen el vidrio pintado para forrar una bacha porque eso está todo el tiempo en contacto con el agua y el agua filtra y se les van a hacer manchas de humedad. Así que todo lo que sea que en contacto con humedad, con agua, bueno, ahí no, ahí no es aconsejable el vidrio pintado. Pero para todo el resto, yo tengo una pared hecha con todo el fondo de vidrio pintado. Bueno, ahí es espectacular. Lo pueden hacer sin ningún problema. Pueden cortar las formas que quieran y pueden armar los colores que más, más le gusten. Pero, si no tengo el cortante para vidrio o todavía no me animo a cortar con esto, bueno, entonces volvemos a nuestra querida y nuestro comodín que es la piensa de dos ruedas infaltable en el mosaico. Esta es la base. O sea, si ustedes se van a iniciar en el mosaico y quieren ir comprando los materiales y las herramientas de a poco, yo les aconsejo que esta sea la primera que se compre porque esta nos salva con prácticamente todos los materiales. Así que tengan en cuenta a la hora de comprar y de iniciarse que esta sea la primera herramienta que se compre. Si no tengo cortante para vidrio, no me animo a cortar todavía. Bueno, con la pieza de dos ruedas lo que vamos a hacer siempre, con el vidrio liso hacia arriba, la parte de la pintura hacia abajo, vamos a cortar el vidrio y vamos a hacer cortes irregulares. Así. No podemos con esta pinza hacer cuadraditos perfectos o triángulos perfectos. Pero sí podemos trabajar con piezas irregulares que ahora les voy a mostrar que en el cuadro yo utilicé. ¿Ven? Así cortan sin ningún problema. ¿Ven que no les queda el cuadrado perfecto? Obviamente. Pero para hacer un trabajo más descontracturado y para trabajar en la parte del fondo, ustedes hacen un diseño en el centro. Y todo lo que es el fondo con estos vidrios irregulares queda bárbaro. Yo les voy a mostrar que si ustedes se fijan, en la parte del fondo, en la parte del blanco, que vendría a ser la parte del cielo, del paisaje, todo el vidrio está cortado con la pinza de dos ruedas, por eso está todo irregular. Esta parte de acá también tiene cortes irregulares. La parte de los pinitos también están cortados con esta pinza. Por eso no tiene líneas rectas. Después esto no. Esto está hecho con el cortante porque son cuadraditos. Estos triángulos también. Estas pequeñas florcitas también las hice con la pinza de dos ruedas. Así que, no tienen excusa. Si no tienen un material, utilizan otro. Sí, les aconsejo a la hora de pintar que utilicen la pintura latiza porque es lo que les va a garantizar que ustedes pintan el vidrio, lo cortan y no se les va a salir. La pintura latiza es genial. Además, vienen muchísimos colores. Ustedes pueden preparar su propia gama de color y hacer mosaicos, pero para hacer esos mandalas bien coloridos, con mucha variedad y no se limitan. Buscan el vidrio, le piden algún vidriero amigo, le llevan una cajita, le junta todos los restos. Después, trabajen en serio, pintan en cantidad, después cortan todos juntos y después con todo este material tan colorido se ponen a trabajar. Bueno, y acá termina el video de hoy. Hoy era algo bastante fácil. Sigan juntando vidrio porque el próximo trabajo, el próximo tutorial también va a ser con vidrio, con todos esos restitos, esas varillitas que a veces quedan de vidrio. Con eso vamos a trabajar. Así que, bueno, mil gracias por estar del otro lado. Si todavía no te suscribiste, lo podés hacer a mi canal de YouTube Arte en Mosaico, tocar la campanita y vas a recibir las notificaciones cada vez que subo un video. Mi Facebook Arte en Mosaico, mi Instagram Arte-en-mosaico con doble O al final. Y agradecida totalmente de que estén del otro lado, de los mensajes que me envían. Y bueno, les mando un beso grande y nos vemos prontito. Chau, chau. Chau. Chau.